Chicos, después de esperarnos casi dos semanas, por fin tenemos el segundo fascículo de esto que es videojuegos legendarios traídos por RBA. En esta ocasión, lo que nos traen es la historia de The Legend of Zelda, con un título la saga más innovadora. Se agradece que la calidad es la misma que la versión pasada o el primer tomo. En este caso, el cartón viene un poquito más reducido, dado que solo trae esto, pues prácticamente solo trae el libro. Y he de suponer que los siguientes vienen así. En este caso, lo que no vamos a encontrar es este pequeño panfleto que están viendo, que prácticamente es una línea de tiempo sobre los videojuegos y sobre los tomos que va a ir teniendo esta colección. En este caso, si tú no alcanzaste la primera edición, pues llama porque yo creo que ya no van a venir. En este caso, también hay que aclarar que el libro viene en muy buenas condiciones. Lo mismo sigue siendo de gran calidad de empastadura, por la parte de enfrente un relieve metálico con sus letras muy bonitas y por la parte de atrás una espada maestra que pues ya saben que es lo característico del The Legend of Zelda. En comparación con el primer tomo, el de Super Mario, pues bueno, sigue siendo de una muy buena calidad. No le pide nada a la primera, entonces esperamos que en un futuro siga siendo lo mismo. En este caso, este fascículo como el pasado también nos habla un poquito de la historia dentro del canon y el lore de todo esto que es The Legend of Zelda. Y también fuera del canon de cómo fue producido, cómo se buscó una banda sonora y qué es lo que se quería dar o qué sentimientos se querían transmitir a través de este videojuego. También la calidad de impresión no deja nada que desear del tomo 1, es bastante buena y bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos y The Legend of Zelda es uno de mis favoritos. Entonces por eso estoy coleccionando pues prácticamente estos tomos. El siguiente fascículo es The Final Fantasy y saben que ese también es uno de mis videojuegos favoritos. Entonces dentro de dos semanas estaremos intentando conseguirlo y esperemos que cueste lo mismo, 200 pesos. Si este es un precio estándar, creo que sí vale mucho la pena la colección. Pero déjame en los comentarios si te gustó o no, deja tu like. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, adiós.